Corazón Dígame, porque usted se entrega todo en un momento Corazón, no sea así Porque se apasiona al primer intento Porque usted se fue a entregar Si la verdad yo solo quise una aventura Porque usted no para de soñar Era un deseo y nada más ¿Y ahora qué es lo que hago para olvidar tanta dulzura? Esto se vuelve una locura No es justo entrar en mi vida No es justo no dejar salida No, ahora manda corazón Usted no tiene salvación Le comenté que tenía miedo Porque amarlo es un juego Ahora manda corazón Usted no tiene salvación Mas no se olvide que usted también soy yo Corazón Corazón, no sea así Porque se apasiona al primer intento 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 ¿Y ahora qué es lo que hago para olvidar tanta dulzura? Esto se vuelve una locura Esto se vuelve una locura No es justo entrar en mi vida No es justo no dejar salida No, ahora manda corazón Usted no tiene salvación Le comenté que tenía miedo Porque amar no es un fuego Porque amar no es un fuego Ahora aguanta corazón Usted no tiene salvación Mas no se olvide que usted también soy yo Ahora aguanta 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 Ahora aguanta corazón Usted no tiene salvación Mas no se olvide que usted también soy yo Cana